Y luego de argumentar que la riqueza del trabajo legislativo se ve opacada cuando las diversas propuestas que realizan los legisladores duermen el sueño de los justos. En las comisiones responsables de analizarlas y dictaminarlas, lo que genera entre los ciudadanos la percepción de que los legisladores no presentan iniciativas o estas no les representan ningún beneficio. La diputada del PAN, Andrea Villanueva Cano, propuso diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que, entre otras modificaciones, busca la eliminación de los recesos legislativos a fin de que el Poder Legislativo esté en condiciones de sesionar los 365 días del año sin divisiones ni periodos extraordinarios. Me parece necesario que modifiquemos la Ley Orgánica de este Honorable Congreso para que sea posible sesionar durante todo el año de forma ordinaria a través de un año legislativo que no tenga divisiones, no tenga periodos extraordinarios, sino que todos los días del año estén abiertos a la construcción del proceso legislativo. Ejemplos de situaciones excepcionales ha habido muchos y en todo momento por lo que establecer periodos de receso no es pertinente, además de que la apertura de estos no se respeta, por lo que resulta absurdo establecer fechas en las que supuestamente debe restaurarse el periodo legislativo después de pausas absurdamente prolongadas. La parálisis legislativa que sufrimos afecta muchos asuntos que permanecen detenidos por periodos muy largos en las comisiones dictaminadoras, cuya función es aportar lo conducente para perfeccionar los proyectos de ley o de reforma de las mismas, pero el despacho de los asuntos es demasiado lento y muchos de ellos nunca llegan al Pleno para ser votados, por lo que debemos perder el miedo a deliberar en el Pleno sobre las iniciativas que presentemos, que se voten en sentido positivo o negativo, pero que sean sometidos a votación y para ello pues tenemos que acelerar el proceso para dictaminar las iniciativas y facilitar su regreso al Pleno para su aprobación o desaprobación definitiva. Además, es necesario que las iniciativas que se presentan se dictaminan y tengan la posibilidad de ser votadas en el Pleno para que se decida en definitiva su aprobación o desechamiento y no permanezcan de forma indefinida durante meses y años sin poder ser dictaminadas y sin ser sometidas a la consideración del Pleno. No es posible que todas las iniciativas tengan que tener forzosamente un consenso previo de todos los legisladores ni tampoco que los órganos internos del Congreso sean censores que detengan el proceso legislativo y más grave aún que las iniciativas duerman en el sueño de los justos o sean deliberadamente detenidas. Debemos quitarnos los grilletes en el proceso legislativo, pues cada vez es mayor la demanda ciudadana para actualizar las normas y no solo basta ampliar el acceso a las iniciativas ciudadanas, sino que también es indispensable agilizar el proceso legislativo y alcanzar de una forma más eficaz y expedita su aplicación general. Sabemos que hay una enorme expectativa de lo que un diputado puede hacer real y legalmente. Los ciudadanos solicitan muchas veces una serie de demandas que los congresistas no logran satisfacer. Nuestro deber, por supuesto, es hacer todo lo posible para facilitar esta encomienda. Los medios de comunicación orientan en gran medida la opinión de la ciudadanía sobre el trabajo del Congreso al que llegan representantes de sectores sociales y regionales con demandas justas que en muchas ocasiones terminan obstaculizados por la inoperancia y los complicados procedimientos al dictaminar los asuntos turnados a las comisiones. Por ello debemos privilegiar el consenso, revalorar la política y fortalecer la democracia y para eso hay que facilitar la productividad legislativa. Con esta reforma, compañeros, contaremos con una ley más acorde a las necesidades del trabajo legislativo y abonaremos en su eficacia y productividad, daremos la máxima ventana de oportunidad para presentar los asuntos y agilizaremos el trabajo legislativo, ya que contaremos con un mecanismo que permitirá despachar los asuntos con mayor eficiencia.